Corazón Llanero, el domingo. El domingo, Corazón Llanero llega al paseo monumental de los próceres. Corazón Llanero, va a haber coleo. Va a haber parrillada. Va a haber joropódromo. ¿Qué les parece? Todo el que venga ahí, competencia de joropo. Ahí vamos a estar Sil y yo. Se va a enseñar a bailar joropo a todo el que quiere ir a bailar. Diosdado Cabello está en la primera lista. Montar caballos, acolear. Los niños tienen ponis. Va a ser una fiesta de Corazón Llanero para despedir el año. Para darle las gracias a Venezuela por tanto amor y tanta paz. Es para todos ustedes. Va a haber ordeños para que usted aprenda a ordeñar. A las vacas. Comida criolla. Y todos los cantantes de Corazón Llanero, todos, todos, todos van a estar allí. Eso va a ser una belleza. Familia militar venezolana. Familia de nuestro pueblo. Domingo próximo, 13 de diciembre. Dos de la tarde en adelante. Lo que vamos a darnos es una fiesta de Corazón Llanero. Gracias a todos los artistas. A todas las artistas de Corazón Llanero. Todo mi compromiso con ustedes. Todo. Y todo el que se quiera incorporar, venga. Yo le dije al cardenal. ¿Cardenal no ha respondido? No tenemos un buen... Ah, no, ustedes van a cantar ahora para cerrar. Yo le dije al cardenal. Cardenal, pero me dijeron que estaba en el exterior. Vente para acá, cardenal. Para que cantes en Corazón Llanero, ¿vale? La gente va a ser feliz. Teo Galinde mandó un mensaje por allá el otro día. Pero lo presionaron. Vénganse a cantar si quieren, ¿vale? Corazón Llanero abre sus brazos. Para un pueblo, para el arte. Para el corazón profundo de la patria. Es parte del legado del comandante Chávez. Sin lugar a dudas. Nadie lo podrá negar. Gracias.